¡Buenos días, chicas! ¡Muy buenos días! ¿Cómo amanecieron? Bueno, les quiero contar algo antes de salirme, porque Filay anda por allá con la perrita. Pero les quiero contar algo por acá, por la luz, creo que se ve un poquito más de luz. Me preguntó una chica, apenas este fin de semana que fui como para el sur a dejar un producto, me dijo, oye Lupita, se te ve tu piel diferente, te ve el color. Y le dije, ¿sabes? Me dijo que si me había ido a broncear y me dio mucha risa. O sea, en el buen sentido, ¿verdad? Les quiero decir esto por la luz. A las que me han seguido a mí desde hace muchísimos años, se puede decirlo así, o mucho tiempo, porque ya tengo un buen tiempo haciendo esto, pueden saber que a mí me encanta el sol. O sea, yo me requemo una anécdota, les conté cuando fuimos a Acapulco hace muchos años, que me puse que hasta me engrané de tanto sol que tomé. Ahora me cuido más, lógico, pues por el tiempo, por la edad, por todos los cambios del planeta. X, el sol no es bueno, lo que sea. ¿A qué voy? Tal vez aquí en la cámara no se note mucho la diferencia, pero mi piel se ve muy bonita, muy bronceada, ¿ok? No es presunción, no empiecen. Es porque les digo, estoy usando, tampoco es venta, pero si lo quieren comprar a la orden. Aquí está. Es para broncearte. No es que sea específicamente para broncearte, pero sí, efectivamente. Cuando tú ya lo usas, me voy a salir, porque fila ya anda aquí afuera, y la luna ya está bien desesperada. El Liquid Gold, ¿qué es el Liquid Gold, amigos? Pues el Liquid Gold es un oro líquido, que si ustedes van y preguntan en tiendas que les va a valer un ojo y otro, es muy carísimo un oro líquido. Déjenme por acá. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Es muy caro el oro líquido, ¿no? Es muy buenísimo, pero este, pues este, contiene, es orgánico. O sea, es lo que más me encanta, que el color de mi piel se me puso muy bronceada, muy bonita, sin usar químicos, sin meterme a máquinas, sin nada. Y bueno, solamente usando el bote que les enseñé, que es el oro líquido, que trae el acerte de las... Muchas chicas no les gusta que les explique qué es lo que contiene, con lo cual se respeta. Pero muchas chicas sí leen hasta la última letra del ingrediente, lo cual también es bueno. ¿Qué es lo que contiene Liquid Gold? Bueno, bueno. El Liquid Gold contiene lo que viene siendo el aceite del moringa, el aceite de la zanahoria y, por supuesto, el aceite del ganoderma, ¿no? O sea, 100% orgánico, 100% oro líquido. Yo lo uso para eso, o sea, para que me humecte mi piel, se me vea más bonita, más brillosita, más... Ahora sí que más con luz, el color se me puso muy bonito. Yo me lo puse en... Ahorita traigo pantalón, pero me lo puse en todo el cuerpo. Fila se lo está poniendo y ahorita Fila que les diga. Porque él tiene un tipo de piel diferente, un tipo de color de piel diferente. Entonces, bueno, aquí lo único que yo traigo ahorita es más... No me puse ni mi crema porque anoche me bañé y me puse y me puse crema. Ya no me puse el Liquid Gold porque llegamos noche. Y ahorita me puse solo el Liquid Gold. Entonces, bueno, me encanta el color. Me encanta, me encanta. Por allá tú sí estás por California, Texas, México, donde hay un sol rico y quieres perfeccionar toda tu piel, te lo recomiendo. Muy recomendable. Regularmente las personas lo usan. Yo en mi caso lo uso para eso. Para eso, pero regularmente las personas lo usan para lo que viene siendo el acné. Te puede ayudar con el acné. Te puede ayudar con algunas manchas. Te puede ayudar con los granitos que te salen. Con el eczema de los niños, muchachos, adolescentes. Con alguna infeccióncita, por ejemplo, de un fuego por acá, por allá. No sé, ¿verdad? Es solamente oro líquido. Por ahí, investigalo. Investiga los tres aceites. Zanahoria, moringa, canoderma, reyche 100%. Y bueno, fila también los puedes usar. Ya tiene un bueno. Y como ahorita aquí, pues como pueden ver, sigue el verano. Hoy está muy rico. Por eso me puse este. Siempre ando en short. Me hubiera pues avisado para que los enseñara. Pero cuando así andamos caminando, el short de mezclilla me molesta un poquito andar caminando. Entonces, a ver, ven, fila. Les quiero, le quiero preguntar a fila. Porque les digo, es otro tipo de piel. Otro tipo de textura. Otro tipo de color. ¿Cómo te pareció el liquid gold? Me gusta mucho. Me gusta mucho porque me... ¿Cómo se te ve tu piel? ¿Cómo, cómo sientes? Era como bronceado, me siento. Sí, exactos. No sé si es que... Ajá, es que la cámara se ve. Miren, vean, pues somos diferentes tipos de piel. Pero, o sea, nuestra piel... Light up this. Nuestra piel cambió un color bonito, ¿verdad? No, pero me la pone como una requemadita. Bronceada. Una requemadita bonita. Exacto. Este. Pero con una gotita que me echó. Sí. Me alcanza para toda la cara. Es muy concentrado. Yo me echo mucho, pero se nota bien brillosa. Pero fila es más... Sí. Camila, ale. Pero bueno, sí, chicas. Eso es lo que les quería decir. Nada más porque hubo por ahí una chica que me preguntó. Eso es por eso que se ve mi piel así. Muchas gracias por lo que me dijiste, que te encantó. Muchísimas gracias, amiguita chula, hermosa, preciosa, bella. Y bueno, pues por aquí andamos ahorita. ¿Qué vamos a hacer, Filadelfo? Hoy es... ¿Qué fecha? Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Ay, Filadelfo. Perdón, perdón, mijo. Hoy es el cumpleaños de Javi. Chicas, les cuento. Hoy es el cumpleaños de Javi. Si alguien le quiere mandar dinero. Es muy bien recibido. Muy bien recibido. A todas las que lo aman. Hoy es 14 de agosto del 2021. Hoy cumple 26 años mi hijo, el más chiquito. Si de repente eres nueva por acá. Imagínense cómo está el grande. Si de repente eres nueva por acá, bueno, sí. Mi nombre es Lupita Martínez. Y... El es Fila. ¿Quién es Fila? Yo soy Fila, yo soy... Yo soy... Que el mero, mero. El mero, mero. Este... Y ahí está mi bebé, la más chiquita. Le pregunto, ¿y ella es la nieta? Este... No es la nieta, es nuestra hijita. ¿Qué no era? Quedamos que... No, ¿verdad? Ya es la... No, y Lalo se fue en Balucar y me la dejó aquí. Es mi hija ahora. Lalo la... Fue por Lalo que la trajimos. Lalo fue a rescatarla. Se fue de la casa a la dulce. Pero me la vino a dejar aquí. Pero es su hija, es su hija. Fue nieta por un tiempo. Por él es la hija. Entonces, anoche nos fuimos a cenar bien rico, bien sabroso, un lugar de Chicago, que después les digo el nombre. Que el... Estaba riquísimo. Le pregunté a mi hijo. Mi hijo, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Tu cumpleaños? Yo pensando. Digo, a lo mejor va a ir al Santísimo, va a ir a Wisconsin, a la iglesia, a darle gracias a Dios. Mami. ¿Qué vas a hacer hoy es tu cumpleaños? Mañana, le digo. Dice, a los bares. A los bares de Chicago. Y dice, Fila, ¿no me invitas? Le dice, no. Yo quería ir, pero va a ir con sus amigos de la universidad y del trabajo. Y yo le digo, pues yo quería ir para que fuéramos a un... Ajá. No, dice, voy con mis amigos, papá. Dice, no, papá, esta noche es de ustedes y mañana es mía. Pues bueno. Pero pronto paguen la cuenta. Pues bueno, hoy es el cumpleaños de Javi, como les decía. Este, y pues ya. ¿Y en tres días de quién? En tres días es de... En tres días me van a ver de manteles largos, le dicen en México. Entonces, es que ya saben, chicas, si quieren mandar un envío de dinero o regalos, hagan, hagan dos paquetes en uno o tres, porque el de Lalo es el próximo mes. Ah, y el de Lalo es en septiembre. El mandar para todos, junten. Si no me sigues aún todavía, fíjense que ayer, por ejemplo... Morning. Vamos por aquí, chocho. Sí, sí. Pero si aún no me sigues en las redes sociales, si lo quieres hacer, te invito a que lo hagas por mi Facebook, que es Lupita Martínez. Entonces, ese no necesitas mandarme ninguna solicitud, está el público. Ahí puedes ver todo lo que hago en cuestión más de negocio. Si quieres ver lo que hacemos del día a día, fotos, videos, porque estoy muy, muy al día, en lo que es Instagram, me puedes encontrar como 497 Lupita. Ahí es donde yo te digo que todos los días es como un mini-blog lo que yo hago ahí. Y ahorita estoy en... No, está como 497 Lupita. ¿En Instagram? Tengo una blusa amarilla. Y también me puedes encontrar en TikTok como 497 Lupita Divina 14. Lupita Divina 14, también ahí me encuentras. Este, en la descripción de este video, voy a decirle a Fila que... Puedes dejar los links, ¿verdad, Fila? Claro. Vamos a dejar los links. Es como que tú quieras. Es que, Fila, miren, amigas, él es el detrás de cámaras, él en mi negocio, también él me ayuda muchísimo en cuestión del sistema, de la computadora, de los papeles, de... Él es muy inteligente, de verdad que hacemos un equipo bien bonito. Hoy vamos a ir a Costco, vamos a ir al banco, vamos a ir a comprar algo de comida, vamos a estar acá en la casa, arreglar un poquito. Hoy vamos a descansar, estar en casa, porque ayer sí nos fuimos, la pasamos muy rico. Encontramos un restaurante muy rico, de verdad, que es la comida. Dios de mi vida. Sentados afuera, es bien bonito. Sentamos, nos reservó Javi afuera, el área, en Chicago, un restaurante. De verdad que la comida, o sea, hasta el pan, ¿verdad, Fila? El pan que... Es una comida italiana muy... Recién salidito del horno, bien calientito, o sea, riquísimo, amigas, se los recomiendo. Vayan a Chicago, en Chicago todo es rico, donde quiera, nada más sepan buscarle. Donde quiera hay cosas ricas, nada más hay que saber de dónde está. Exacto. Ahorita el que está muy hermoso es aquel, miren. Ese creció súper, había crecido otro, pero nos vino un tornado. No, ese se cayó. ¿Ese fue que se cayó? Ese se cayó hasta el piso, lo levanté y lo amarré, mira. Pero no se rompió. La mitad de la barraíza, pero vean la altura, mira dónde llega. Vean esa altura, chicas, a ver, muérese por atrás. Aquí llega mi brazo, y vean, ¿sí se ve mi brazo? No, ¿cómo crees? Pues enseña mi brazo para que vean la perspectiva. Miren, aquí está mi brazo, miren, aquí estoy yo. Este se cayó. Este se cayó totalmente, se acostó. Ajá. Porque hace unos días cayó una tormenta. Sí. Horrible. Y vean el tamaño de esta, de este cómo queda, de tamaño. Ven. Esto es pura semilla, ahí adentro está negro que se... Ya lo están mordiendo las ardillas. Ya lo están mordiendo. Si ves una ardilla, tírales piedradas. Está muy bonito todo, chicas. Entonces, ya los últimos meses vamos a disfrutar los girasoles de fila. Qué hermosos, miren. Siempre me gusta porque siempre pone girasoles acá en la entrada y me gusta porque no se ve. Y ya tenemos más privadito. Y ya va, pero le crecen bien grandísimos, miren. Bien hermosos. A ver si le digo a fila que esta semana vamos a ver los girasoles allá. Aquí como a 15, 20 minutos está el campo de los girasoles. Y se acuerdan, chicas, de esta. Mira, fila, ya le salió la flor, ya. Miren, se acuerdan que esta la compré en el Costco hace un año, fila, o dos. Uno. Y miren. Ay, qué hermosa. Ay, qué bonita. Bien tupida. Me voy a peinar, ¿ok? Ya nos vamos. Miren, aquí vienen más retoñitos. Y la flor morada, ya saben que mis dos colores favoritos es el morado y el amarillo. Pero miren, está hermosísima. Miren mis plantitas. Miren mi otra plantita. Miren cómo le vienen más hijitos. Miren esta chiquitita que yo pensé. Miren, miren el tamaño. O sea, el fraude que me hicieron. Yo la vi en la bolsita bien grandota, roja, bonita. Se llama Cardinal Climber. Como cardenal y Climber es como una enredadera. Yo vi el sobrecito. Dije, qué bonitas flores rojas. Las quiero afuera de mi ventana. Y miren. O sea, casi con lupa. Necesitas venir a verlas. Los chinos. Los estos, que no sé cómo se llaman. Pero están bonitos. Más chinos. Creo que esta me dijeron el otro año que se llama El Sagrado Corazón de Jesús. Creo. O El Sagrado Corazón. Esta es como la amarilla de aquel lado, pero en rojo. ¡Ey! Es que ya nuestras chamarras, amigas, ya adentro. Aquí lo que es Chicago ya viene el otoño. Y rapidito viene el invierno. Y tenemos que lavar ya las chamarras. Las teníamos ahí pendiente. Entonces se va a llevar a la pintorería. Ya, ¿no? A ver, dame. Yo te guardo todo. Esto, guardame, por favor. ¿Qué más me llevo? Esto, te lo vas a llevar a la camioneta. Saben que, chicas, hoy voy a enviar un regalo que tengo pendiente. Este, no quiero decir quién, porque si lo ve ahorita, quiero que sea sorpresa. Pero sí les voy a enseñar. ¿Cómo se va a ver el vlog? Lo voy a ver en unos tres meses. No, pero quiero enseñarles qué les voy a enviar para que no, si lo llega a ver y todavía no llega la botella, vas a ver. Rita, pero entonces, ¿en qué lo vamos a envolver? Te digo que en las cajas, ahí está Rosa, ya me había mandado una caja chiquita. Y la fui a tirar, creo allá. Este es el regalo que voy a enviar el día de hoy a Minnesota. ¿Dónde está ella, Minnesota? Ay, no me acuerdo. Ahorita voy a sacar su dirección. Creo que sí es Minnesota. Oh, ya se me olvidó. Pero sí, es Minnesota, que ahorita les digo. Pero bueno, sí, ese es el regalo. Y bueno, siempre les mando una tarjetita personalizada. Que en este caso, miren qué hermosas. Están bien bonitas estos perritos. Entonces, ahorita voy a personalizar su tarjeta. Ay, miren qué hermosura de mis hermosos. Y la vamos a, ahorita sí la va a arreglar bien. Sacar la dirección. Hay muchas cosas por hacer, chicas. Pero ustedes nos van acompañando, ¿ok? Y ahorita vamos. No les voy a enseñar, ¿verdad? Porque es secreto. Secreto. Pero ustedes me están acompañando y ya tengo hambre. Mucha hambre, chicas. ¿Qué encontraste, Fila? No te lo veo. Encontré la que es. ¿Dónde está ella? ¿En Minnesota o dónde? Encontré la que es su envoltura original. Ah, pues. Pero pues vas a meter una nomás. Una, sí. Ah, pero aquí está la que. ¿Qué me explico? Ajá. O, mira. O encontramos. A ver, tira. Ándale. Perfecto. Oh, voy a encontrar una caja chiquita. Ya hago esto. Ya la encontré. Ya se arrestó con el sol. La dejó con el sol. Mira. Ah. Pues ya está aquí, amigas. Ya. Ya. Ya le voy a mandar ahorita aquí su cartita a mi amiga. Y vamos a meter aquí su tarjetita. La vamos a. No la vamos a cerrar con. Nomás la vamos a meter aquí. Así. A cerrar. Y ya. Déjenme ir a traer el té. Y. Nos vamos. Ok, chicas. Que nos van a acompañar. Ah. Ya se fue. Pasamos a comprar un cop. Qué linda que perfecta, ¿verdad? Uh-huh. Un no, un coffee no. Ya traemos coffee. Un pan. Es un ladybug, ¿verdad? En inglés. Y nosotros en inglés le decimos. Catalina. Cada quien le dice diferente, ¿verdad? Uh-huh. De él, ¿no? Hola. ¿Estás bien? Ok. 3.93, por favor. Gracias. Recuerden que no vuelvo aquí. ¿Por qué? Casi 4 dólares. El puro pancito. 6.93, por favor. 6.93, por favor. O sea que. No, y ahorita ya más. Ya subió todo más. Ok. Ok. Toma. Ok. No, y dirás este. ¿Ya escucharon lo que dijo Fila, amigas? No sé si has escuchado. Sí, un minaco de eso. Pero dijo Fila, recuérdame que ya no venga acá. Y dije, ¿por qué? ¿Lo vieron feo? Te dijeron algo. Casi 4 dólares. El pan. Está muy rico, pero pues. Pues que pero te alcanza para 4 conchas. Sí, eso sí. Ya subió todo. Pero miren, les voy a enseñar. Este es el pan. Mira. Es un scone de blueberry. Nomás que ahora le pusieron. Ahora le pusieron. Antes no tenía esto, pero se ve rico. Nos gusta así. Pero miren. ¿Quién les dijo que le pusieron la cosa blanca? Esto cuesta 4 dólares. ¿No está exagerado o estoy corriendo yo? Ustedes, coméntenos en los comentarios si está exagerado o no un pan de 4 dólares. Así es como se ve. Y esto nos costó. Blueberries scone 4 dólares. Los vemos en un ratito, amigas. ¿Ok? Comenten. Please. Estuvo riquísimo ese pan. Yo lo volvería a comprar. Aunque digan no. Yo no. Yo me compro mi concha. Mi chistina. Ha desaparecido. Mi moño. Dice fila. Me viene diciendo ahorita. Con 4 dólares hubiera comprado 5 conchas. 4 o 5 conchas. Miren, chicas. Ahí hay una manifestación. No sabemos si es el tronco. Hace algo de las vacunas, ¿no? Mira, que las máscaras no funcionan. ¿De qué era, fila? Están contra la vacuna. ¿Sí vieron, chicas? Es contra la vacuna. O sea, de verdad que yo no sé ustedes qué piensan. Nosotros sí tuvimos el bicho y nosotros sí nos vacunamos. Mucha gente no está de acuerdo. Aquí no es el chase, ¿eh? ¿Dónde está? Se va a ser tarde. Pues sí, es una controversia. Ahorita yo quiero decirle a fila. Estábamos platicando. Yo tengo una amiga en México que se llama Wendy. Hola, Wendy. Un saludo. Siempre platicamos con ella de todo. Pero cuando entramos en ese tema de las vacunas, luego dicen, no, pues qué bueno que tienes la vacuna, que te va a dar menos. ¿Es real o no es real la vacuna? Que no, que luego que no, que si es malo, que porque te vas a morir más rápido. O sea, está una broncota ahorita y con todo lo que está saliendo y ahorita esas son las manifestaciones de la gente que no está de acuerdo en las vacunas. Y ahorita venimos buscando un banco, amigas, porque... ¿Sí? ¿Uy, no es ese? No. Andamos buscando un chase, amigas, porque andamos en otro pueblo y se nos va a hacer tarde. A ver, sí, pues tenemos altos pendientes. Déjame ver donde pueda. Pero ahorita platicamos. Déjame buscar el chase. Pues ya, chicas, ya va. Ya va el fila por allá. Encontramos el banco que no lo encontrábamos, miren. Y estaba enfrente de nosotros, pero... Acá está. Andábamos pajareando. Le digo a fila, andábamos pajareando por allá. Ya llegamos al correo. En este correo que cierran a las 4 de la tarde. Por ahí está enfrente, miren. Nunca lo habíamos encontrado. Nunca lo habíamos... ¿Cómo se dice? Nunca lo habíamos encontrado. No sabíamos que lo cerraban a las 4 de la tarde. Pero ahorita le voy a decir a fila que confirme si de verdad es a las 4. Dicen que sí. Pero ahorita estamos empacando la caja. Y por aquí en la parte de atrás que pueden ver, ahí está el correo. Este es otro pueblo que no me queda muy lejos, lo cual es bueno. Porque si de verdad si cierran a las 4 de la tarde, está perfecto. Porque siempre andamos corriendo. Miren, fila, aquí está. Arreglando la cajita. Siempre andamos corriendo todo el tiempo. Porque andamos siempre haciendo, pues, ocupados. Haciendo una cosa, haciendo otra. Entonces, casi la mayoría de los correos los cierran a las 12. O unos a la 1. Pero este dice que a las 4. Lo cual está perfecto para nosotros. Perfecto, perfecto. Y miren qué hermoso está por aquí. Les voy a dar un tour. Este es un estacionamiento que está bien vacío. Que aquí casi no hay gente. Y por allá está la banderota de los Estados Unidos. No es cierto, no es cierto. De los Estados Unidos. O sea, hay que respetar cada bandera donde vivimos. Mire. Mira. ¿Dónde tengo? Está bien. Ahí está, ¿verdad? Aquí métan el otro pedazo. Miren, allá está adentro. Sí está abierto. Que fila no creía. Pero ya entró el señor. Las portas siguen abiertas. Aquí recargan la navaja para cortarlo. Aquí recargan el otro pedazo. Sí la compró esta, amigas. Porque ya no había este... Ya no había de esta. Nada más se encontró una. Y entonces... Y ahí quedó. Perfecto. Perfecto. Ahora aquí... ¿La navaja la tienes? Le metemos otro, tira. La navaja. Estos los vasos ya no, ¿verdad? No. La navaja. Aquí está. Aquí la tengo. I got it here. So... Ya. A ver, espérate. Quiero ver. Pues ya, ¿verdad? Ajá. Este ya no lo voy a dejar. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Qué más le puedo ver con esto? Este es un regalo, chicas. Esto ya no, ¿verdad? No, ya. Sí, ya está fuerte. No, ya está fuerte. Y ahora ya nos vamos, chicas. Hold on, honey. Hold on. Nos vamos para... ¿A dónde vamos ahora, chocha? Pues ya a almorzar, ¿no? Ajá. Porque a la Costco al ratito, ¿no? Al ratito. Ahorita a almorzar, ¿no? Pero estaba otro pendiente, ¿no? ¿Qué era? El correo. Ah, las chamarras. Ya nada más nos faltan. ¿Quieres ir a las chamarras de una vez? Sí. ¿A dónde? Ahí en McEnry. Oh, pero eso es en McEnry. ¿Quieres ir de una vez? Y ya. Me faltan, mira, aquí traemos las chamarras. Oh, no. Ese topper lo compró Phil apenas para su epazote en el dólar. Que ahí lo dejó. Y acá están las chamarras. Tengo que pasar a dejarlas a lavar, amigas. Porque se me va... A mí... Si yo no hago las cosas y las agarro y las llevo, llega el invierno. Y ando a la carrera, nos ponemos la... Y no, entonces ya se tienen que lavar bien esas chamarritas. Esas chamarras, dice Lupita, que tienen COVID. Yo no quería decirles, pero Phil, ya ven que es bien sincero. Pues se van a regresar a los videos y van a ver que esa chamarra la traíamos en el COVID. Sí. Esa chamarra... Esas chamarras están COVIDiadas. Están COVIDiadas. Entonces tenemos que ir a desinfectarle a las... Las tenía arrumbadas, ¿eh? No vayan a pensar que las tenía junto con... No, 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 no. Esas las bajé yo al basement. Quedaron ahí, lo que las subí, pero en un clóset abandonadillo. Pero bueno, sí. Nosotros ahorita vamos que les maten los bichos, ¿verdad? Tienen que mandar a lavarlas. Que les pongan loco. Si eres mexicano, ya sabes lo que es el loco. Ahorita vamos a ver qué vamos a comer, a almorzar. Y sí, así va nuestro día. Ustedes vieron bien ocupados casi las 2 de la tarde. Y verán, ven, no hemos parado. Así se nos van los días, amigas. Hemos tragado. Bueno, ya comemos el pancito. Ya comemos un pan. Y un cafecito. Entonces quieres ir de una vez, ¿verdad? De una vez. Y la ya para que acabemos de eso. Porque el invierno se nos viene, amigas. Ya en cualquier rato ya empieza el frío. Parece que no llegue, de verdad. Y ya tenemos listas nuestras chamarritas. Bien limpiecitas. El otro día creo que Atzi puso un meme. ¿Qué decía? Un día dice, eres joven. Y después estás en tu patio comiendo una mandarina o algo así. Y es que sí, amigas. Es cierto. Un día está el verano. Y otro día ya es el invierno aquí. Pero sí, chicas. Eso lo vamos a hacer. Y ahorita les vamos a decir qué vamos a comer. ¿Sabes qué tenía ganas? No, pero ya tienes miel, ¿verdad? Sí. Tenía ganas de miel de allá del muchacho que estaba casado con la de Guerrero. Pues la compré en el Mariano's porque yo quería miel, pero... Sí, ¿cuándo vamos a los girasoles? Esto que el martes que fuéramos. Voy a explicar. Pero estoy pensando que... ¿No va a dar tiempo? Ajá. Miren qué campos tan hermosos, chicas. Miren esta paz. Esta paz. Nos venimos aquí a dar la vuelta porque vimos un stay cell. A mí me encantan esos. Ahorita se la me va a llevar. Le dije, llévame, chochito. Y me va a llevar. Nos regresamos. Nos metimos en este terreno abandonado. No sé si nos dicen algo. Pero estas calles a mí me encantan, amigas. Yo amo vivir acá. Amo. Mucha gente no les gusta porque pura milpa, ven. Pero es bonito. Y ahí está otra viejita gringa cortando su pasto. Tienes que ir a la casa de su casa. Solita, como a ti, que la te vas a la hija. Ah, pues ahí está la viejita. Miren, esa casa dice fila. Mira, la viejita está cortando su pasto. Pásate rápido que no me vaya a ver que la fila se va a enojar. Hasta luego, señora. Hasta luego. La queremos. Y ahí quedó la viejita. Y ya vamos de regreso. Ahorita les voy a enseñar el letrero que vimos. A ver. Me iba a morder las uñas y me acuerdo que fui al correo. No, no, no. Muchachas todavía se bajó y... Ay, a veces uno hace cosas sin pensar porque tiene a su bebé. O sea, no va a pensar que se va a pensar. En el dólar vi un muchacho que pisaba su chancla, pero de adelante la doblaba. ¿Cómo da chilena? Yo como lo sé. Miren, amigas. Miren, aquí se puede ver. Aquí se ven. Miren qué hermoso. ¿Ya se pasó? No. No hay letrero. No tuvo que haberse pasado. Allá está. Oye, este es parquecito. Mira, qué hermoso. Están muy bonitas estas casas. Miren cuánto verde. De la amistad. Cuánta casa tan bonita, miren. Ya pasamos. Fila se compró. Ahorita que les enseño. Me compré un cerrucho. Ahorita se los enseño. Y ahí vamos ahorita, miren, a una tiendita. Es una tiendita de... ¿Puedo entrar, verdad, hasta adentro? No sé. Sí. Es una tiendita de miel que iba a bloguear, pero el señor ya me vio. It's okay. Y miren, esa es una tiendita que pueden... ¡Qué bonito! ¿Ya ven? Es como... Vamos a ver qué le compramos cuando entramos. Ahí está. Squash looks like zucchini. It's very thin squash. Okay, okay. Thank you. Thank you. Mira. Mira en la parte. Acá está. Miren, pues ya compramos, chicas. Ya compramos. Por ahí está la tiendita. Ahí está. Aquí. Por eso no puede platicar bien. Ay, Dios mío. Dice que le dio un impacto. Este, miren, ahí está el señor. Y me cuenta las palabras. Ay. Dice que allá tiene girasoles. Miren. Eso tiene todo. Esta es su casa del señor Pila. Se aventó una buena platicada con él. Y aquí vive, ¿no? Allá abajo. Ahí es su casita. Casota. A ver si se le cayó un árbol. Que ahorita lo vean. Y ahí vive, miren. Ahí está, chicas. Qué bonita vida. Sí. Se le pone sus frutitas aquí a vender. Sí. Dice que se le cayó un árbol a la cima. A ver si le ha hecho un ojito. Ya sabes que yo soy chismoso en inglés y en español. ¿Y qué? ¿Y pero por qué? Ahí está. Por la ventolera. Ah, miren. ¿Ya viste? Oh, my God. Porque se cayó. Sí, es cierto. No le pegó a nadie. A nadie. No se cayó. Pues nos regaló este, miren. Este dice que es una calabaza. Si alguien lo conoce, nos dice. Ajá. Que se come. Ahí está. Chicas. Chicas, a dejar las chamarriukis. Quédate por allá. Hello. Casa vamos a comer. Luego vamos a la casa. Ya está en la tarde. Y se nos va el día bien rápido, amigas. Y vieron. Haciendo las cosas, carreriando. El banco, el otro banco. Bueno, todo lo que está bien. Y no hemos bajado del carro. Ustedes pueden ver. Por eso no bloqueo a veces, amigas. Porque me da pena ya que puro carro. Pero es puro carro realmente. Puro mandado. Son bloques del carro. Son bloques del carro. Pero bueno, ahorita. Pero estaba platicando que. Vamos. Que la señora tenía una crucecita pegada a su caja registradora. Y yo le pregunté. Que se me hizo muy raro porque. Pero ella hablaba de. Es católica. Es católica. Pero cuando eres paisano, ves un chino. Y tú piensas que todos son budistas. O sea, yo así. Y cómo sabes que es chino o china. Pues no la ves. Puede ser coreana. O filipina. O filipina. No. No, verdad. Es como chinita. Era como chinita. Y le pregunté. Y me dijo que era católica. Se me hizo muy raro. ¿Por qué? Se me hace raro que un chino sea católico. No. Son católicos. Los filipinos también son muy católicos. Pero bueno. Me dijo que en mi país me ofendió. ¿Qué te dijo? Yo me sentí ofendido. ¿Qué te dijo? Algo así. Me dijo en tu país casi todos son católicos. Sí. O sea que ella asumió que yo soy mexicano. Mexicano de entrada. O sea me vio luego luego el cactus. El nopal. Me vio luego luego el. Entonces ajá. Nosotros no nos sentimos mal porque sabemos que chinita. Ella luego luego me dijo. Antes no me dijo cuándo cruzaste. Sí porque si algo así le dijo. Dijo en tu país casi todos son católicos. Le dije. Y ella va a decir. Excuse me. Excuse me. This is my country. This one. Pero no ella. Luego luego se fue al nopal. Luego la yugular. Y nos los va a dar hasta dentro de 15 días. Y cuándo es que venga el invierno de las entrego. O sea. Ok. Lo dije. Pero cuando menos me divertí. Toqué la campanita. Me llamó niño. ¿Viste que me dijo? Sí. Eres como los niños me dijo. Ajá. Porque tiene la campanita. Y me dijo. Eso hacen los niños. Le dije. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir afuera? ¿Sí? Ok. Pipi. Vente pues. Vente pues, Pipi. Vente pues. Miren que belleza de la planta. Que les dije. Que se pone bonita. Que hermosura. Son perfectas, ¿no? Aquí está Lunita. Allá es la ventana del baño. Allá está Lupita adentro ahorita. Lupita. No me oye. ¿Se acuerdan de estos de cada año? Hermosos también. ¿Eh? Aquí le chupa el colibrí. Allá también tiene unas semillas y nacieron. Aquí sembré esta. Y se está enredando. Aquí las abejitas vienen a polenizar. Miren cuánto insecto. Son buenos. Andan a buscar. Aquí se cayeron esos. Miren cómo se rompieron con el. Las ventolera que hubo hace unos días. Pero no quiero cortarlas porque todavía tiene vida de alguna manera. De hecho. Aquí este piensas que va a cortar todavía. Aunque esté caído. Es bonito. Los chinos. Las verdolagas. Que estas se pueden comer así. Estas se pueden comer así. Yo me las como aquí. Los amarillos. Más chinos. Pero la estrella. Bueno. Todas son estrellas. Qué belleza. Ahí está la huerta. Ya con jitomate. Se puso hermoso el jardín. Y se está poniendo hermoso. Y se sigue poniendo hermoso. A San Miguel. Miren. Todo es hermoso. Allá el uno ya se acomodó. Qué bonito. Vamos a ver qué hace Lupita con las verduras. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Yo. Ajá. Bien. Gracias a Dios. Bien. ¿Y ya le deseo feliz cumpleaños a Javi? Sí. Miren esta calabaza que siempre es rara. Me dijeron. ¿Pero qué es? Si la tienes que decir. No puedo. Es muy vulgar. Es muy vulgar. Ay, fina. Es que está rara esta calabaza. Bueno, les voy a decir porque ya lo dije. Pero se. No, no les digas. No. No, sí les voy a decir. Les tengo que decir. No. Bueno, no lo. No. No todo. No. Imagínense, chicas. Imagínense. Yo fui a un garage. Y me encontré. Este no, ¿eh? Este es limpio y es nuevo. Es para el epazote. Miren lo que me encontré, amigos hombres. Miren. Un serrucho. Que cuesta dos dólares. Y otro serrucho. Que me costó tres dólares. Pero la señora gringa me dijo. Hoy todo está a cincuenta por ciento de descuento. Cuando me acerqué a ella y le digo. ¿Cuánto es? Me dijo. Three. Pero me preguntó, pita, ella. ¿Tres? ¿Está bien? Ah, tres. O sea, como queriendo decir. ¿Estás de acuerdo en darme tres? Sí, está bien. Le dije. Sí, está bien. Yo estoy contento. Este es muy práctico porque te permite acceder en lugares, por ejemplo, donde está un palito. Pero que no puedes meter el ancho. La punta, si ven la punta. No puedes meter el ancho. Entonces, este es práctico porque te metes en un... En espacios reducidos a cortar como un palito, un tronquito chiquito. Y tienes un mango. Porque yo tengo uno de estos parecido, pero nomás tiene así, como esto. Entonces, es incómodo para la mano, para la muñeca. Pero este te permite apoyarte porque metes, jalas, metes, saca, como la canción. Es más cómodo. Entonces, hice una buena compra. Creo que hice una buena compra. Estoy feliz. Este... Les voy a enseñar las plantas rápido, ¿no, pita? ¿Las del frente no se las he enseñado o ya? Ya, ok. Ya no les enseñan las plantas. Ya, ya los corazones ya van a salir. Está bien, está bien. Ya está, madre. Ya, está bien, está bien ya. Ya, está bien ya. Empíjate. Este, amiga, se lo recomiendo mucho. Se lo voy a dar a mi mamá. Este es de mi mamá. No es mío. Ella me compró un factor divino. Divina. Este es un chat que siempre se da. Mira, aquí está en el chat. Entonces, esto nada más lo que... Es puro bueno, ¿verdad? Frutos rojos, vitaminas, minerales, antioxidantes. Ahí está, miren. Así. Es un chat que se da. Lo puedes poner en tu jugo verde o en agua mineral. A mí me gustó como me lo hiciste una noche. Con agua mineral. Con agua mineral y hielito. Ajá. Es como un refresquito saludable, pero a ella le gusta así. A ella le gusta así. Entonces, es pura vitamina. Es salud y bienestar. Yo cuando me tomo este chat, siento como que los ojos se me limpian. Te da vida, ¿no? Luego, luego. En lo personal, así es como yo siento. Y mi mamá dice que le da como más fuerza. Bueno, sí. Es un chat. Y miren, está bien rico. Está y huele delicioso. Es el color de la botella. 32 antioxidantes con todos los arándanos, frutos, murados y rojos. Lo que le guste, lo que le puede. Llévelo. Llévelo. Ven. Eso. Así. A Pila no le gusta así el queso. No, no me gusta así. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces así? ¿Dónde? Así. ¿Y luego? Luego le pega así su poquito. Ok. ¿Y se va a despegar? Sí. Ya se te pegó el comal. No, mira. No, no me gusta que se queme piezo. Sí, sí. Y así. Bueno, no sé qué comprobarla. No, ni haces de harina mejor. No sé yo. Lo sé lo sacico, ok? ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.